... Con Chelek, Smolin y Gianluca Mancini, Zalewski y el Yaraui por las batas, en simultáneo con nuestro partido. Si igualan en puntos, habrá un desempate, como bien marcaba Alejo Rivera. ... Recuerden que pueden tomar contacto con nosotros a través de las redes, las demostraciones de afecto para con Paulo Dybala. Y José Mourinho, aunque no se vean las caras hoy. Oye, está en el palco, sale Dybala. Chelek, Dybala. Sale Dybala, foul de Nicolau. Te quiero ver dirigir bien, Maresca. ¿Veo que se lo dije? Sí. Fue como una premonición. Yo me guardé la pregunta, lo tenés muy visto. Para la ubicación de Mancini. Y a esta hora, Roma pierde la posibilidad. ... de gol para Dybala. Chelek, boca para Bobe. Bobe para Chelek. Gianluca Mancini. Dybala. En cara a Paulo. Ahí está jugando la Paulo para... ...gol a gole. Santiago Russo está atento al partido y también... ...a lo que sucede en los otros estadios. Digamos que era un equipo blindado. La Roma. Que menos remates decidió desde dentro del área. Cinco por partido. Y para Chelek. Se viene Dybala. Arranca Paulo contra Burabia. Oscar para Pellegrini. Foul. ¿Y hasta cuándo, Maresca? No me diga que no, Moneta. Buscar a la cabeza de Foulen. Ahí está el centro de Dybala. No desaparece el peligro. No muere la jugada. Chelek. La verdad que después no hubo una progresión, un desarrollo futbolístico con esa expectativa. El Saragüe. Dybala. En cara a Paulo. Apunta. Remata arriba. Pa' que de meta. Cristante. Mancini con Dybala. Cambia de frente Paulo. Amiante. Palomita. No podía Yassi. Dybala. Toca para Belotti. Foul del galo para mí, eh. Ese cañó el árbitro. Mira, mira, Faldero. Dybala que recibe vacío. Para lo que es Paulo, ¿no? Venía un jugador a dos marcas. Ahí está Dybala. Levanta la cabeza Dybala, el mago de Laguna Larga. Pasa Dybala. Foul de Rene. Ancini con Dybala. Levanta la cabeza Paulo. Cambia para el Yaraue. Ahí está el Yaraue en cara contra dos. El centro para Belotti. El Egrini que toca Dybala. Cerde no puede. El centro que viene de Dybala. Para Belotti. Ganaba bien en las alturas. Desciende Sampdoria. Retorna el lleno a la máxima categoría. Y van a jugar. Partido noventoso, ¿no? Claro. Ay, Aribari. Un saludo a Jorge Marineli. Hombre fanático. Colega. Señoras y señores y señores. Se viene la Roma. Dybala. Dybala. Le quedó el rebote a Paulo. ¿Vos sabés que si era gol era un escándalo? Puede ser. Puede ser. Si trataba Valesca de... Pura vía. Dybala le pone el cuerpo. Lateral para Especia. La tira larga Mancini. Dybala. Cerasa. Pelegrini. Dybala. Ahí a Paulo. Va a quedar a Dybala. Bien, porque le faltó oficio. Buen rodeo de Paulo. El centro que viene pasado, demasiado pasado. El lateral. Ahí está Velote. Descargaba para Zalevski. Cayó Dybala. Zalevski que viene para Pelegrini. Levanta la cabeza Velote. Juega para Dybala. Dybala. Saca el lateral Paulo. Se apura. Toca para Mancini. Mancini lo tiene Dybala. Ahí está Paulo Dybala. Cambia Dybala. 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 Sube Burabia. Arrena Dybala. Dybala ya sabe que Pelegrini le pica. Ahí está Paulo. El mago de Laguna Larga. Para Dybala. Mira el arco Paulo. Lo tiene entre ceja y ceja. Dybala. Qué pelota metía. Dybala. Domina Paulo. La pone Brasalevski. La pelota le queda a Dybala. Sale de Burabia. Y el lateral es para la... La adelantó Ampadu. Le quedó a Dybala. Ahí se viene Paulo. Se la pide Pelegrini. Dybala. Dybala. Se la juega. Él que sea. Fuera. Mirá. De una situación y de una posición bastante similar a la del otro día. Pero mirá, se pelearan Ampadu y Nicolau. ¿No? Porque parece que fueron todos al mismo. Y lo terminaron descubriendo Pelegrini. Pelegrini termina pidiendo la... La pone para Dybala. Dybala para Mancini. Mancini va... Y un gol en San Siro. Señoras y señores. Dybala. Pelegrini. Y Abraham Dybala. Que sea penal. Penal para la Roma. ¿Ah, no? Ay, maresca, querido. Ay, maresca, querido. Cuando hay gol de Lelas Verona, ¿eh? Hay gol de Lelas Verona en San Siro. Ya estaremos confirmando el autor del gol. Esto es una muy mala noticia para Lo Spezia. Porque vuelve... Y ha ido... Vuelve Dybala. Lo toman de la camiseta. Paulo, foul. Margeta. Está caliente, Paulo. Margeta para Amián. Pero es un... A ver, Amián se equivoca. Porque Amián hace la falta. Dybala... Encima, Amián hace la falta. Se queda con la pelota. Y se desmaresca el centro de Dybala. Llorente. Afuera. Pelota en el área, el aroma. Amián, Matich. Dybala. ¡Sut! Es Molin. Afuera. Y hay un gol en San Siro. Levanta la cabeza, Matich. La pone para Vainaldun. Y ahí se va el Charau. Y cayó en el área el Charau. Y maresca. Maresca dio penal. Maresca dio penal para la Roma. Y lo expulsan Padú. Había sido una buena figura de Especia. Se corta el arma. Dybala... ¡Dybala! ¡Gol! De la Roma, de Paulo Dybala, que abrió el pie y lo va a gritar de cara a la tribuna. Dybala de penal. Dice que la Roma... ...de México, en la ida en México, ganó León 2 a 1. ...como a Dybala. A jugar Dybala. Toca a Paulo para el Charau. Pero no termina, señoras y señores. La pelota que viene para Dybala. Ahí está Paulo contra Ampadu, que está amonestado. Hace equilibrio. Le queda el Charau y arranca Dybala. Lava el freno. ¡Foul! La pierde Bainaldo. Recupera Dybala. Viene para Pellegrini. Ahí está Lolo. Ahora, ahora van al partido. Desempate. Dybala. Ahí está Paulo. Señoras y señores. ¡No hay más! ¡Ganó la Roma! Go the distance. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. Go the distance. You can run the mile. You can a lot of times.